a la trinidad, padre, hijo y la madre, pues es una cuestión de machismo, meten al espíritu santo pero sabiendo que en griego lo que dicen ahí los textos bíblicos es espírita, lo dicen por lo tanto es la madre padre, hijo, madre los he dicho lo decían en sitapús, padre, hijo, madre ¿por qué? ¿si? bueno, ellos todavía también llegaron a ese nivel de de división de hombres y mujeres, a lo mejor eran más equilibrados mira, lo que está diciendo esto es que la estructura divina, o la naturaleza, la divinidad simplemente refleja las condiciones necesarias biológicas para que nos reproduzcamos si fuéramos una especie que tiene, que necesita de tres para producir uno más, entonces en la trinidad habría cuatrinidad o lo que tú quieras llamarle si fuéramos como catapoles pero súper inteligentes que se reproducen así, ¿quién sabe? ¿cómo? pero la deidad la vemos a nuestra medida la gente establece un abajo y un arriba ¿ves? hola Gloria, ¿qué tal? cada vez que tiene un estado de conciencia y todo lo que está en estado de conciencia tiene un abajo que es aquello que trascendió y el abajo es infinito siempre es trascendible hay un estado pasado de la conciencia estado por estado todo es una trascendencia de algo y todos son trascendibles por lo tanto todo el estado de conciencia o todos que están en estado también tiene un arriba eso establece una estructura en inframundo cielo y tierra tú puedes ver el inframundo y el cielo porque estás en la tierra si asciendes al cielo el cielo te va a aparecer tu propia tierra tu propia original y todo lo demás te va a aparecer en tu inframundo y vas a ponerte otra esperanza que no es una esperanza de Dios en los seres humanos se trata de un recurso psicológico recurso de ubicación psicológico y eso se refleja también en la naturaleza trinina la siguiente por favor fíjense que en América por ejemplo los antinos directamente representaron la trinidad como los tres poderes del maíz esto también aunque no se note representa masocas de maíz es el poder terminador del maíz es maíz porque representa la planta por excelencia la semilla y entonces es lo mismo que padre, madre, hijo te está diciendo se trata del proceso reproductivo eso es lo que hay detrás de la idea de la trinidad es una idea muy respetable por eso se llama la santísima trinidad del cristianismo una idea que hay que respetar no es posible por ejemplo menospreciar sexo con tabúes o con actitudes sin responsabilidad y a lo mismo que hay en la santísima trinidad eso no es posible eso es una casa dividida contra sí misma como dice Jesús este lo único que cabe frente a Dios es ser honesto y hacerle frente y decir te voy a tratar de ver te voy a tratar de ver acomode el lugar porque es demasiado cómodo la actitud de no, no se le puede ver ya entonces yo vengo aquí a gozar a la iglesia peco me confieso y de todas maneras sigo creyendo se queda en una mera palabra en una mera enunciación donde está la vida ahí fíjense que en este cuadro vemos el poder creador representado como tres caracoles que se concentran en los rumbos en ese punto de concentración esos tres caracoles operan se desdoblan la siguiente dice este por favor fíjense que aquí esta imagen es muy particular es de un poder que me tengo están viendo como desde el cielo de Venus que es el cielo creador se proyecta el triple poder de la de la son tres personas vestidas a rayas a rayas rojas y pintadas en realidad se llaman guaguantil los rayados se llaman así en Navarra rayados de rojo y blanco y este símbolo rojo y blanco quiere decir que son personas que van a ser sacrificadas en sacrificio gladiatorio es decir están necesitadas en sacrificio es la idea que hay las deidades se sacrificaron para que surgiera el universo vamos a ver que hay dos objetivos detrás de esto no se trata de deidades que pueden coexistir con el universo una de dos existen las deidades o existe el universo fíjense que te oía más curioso ¿por qué las deidades no pueden coexistir con el universo? sí pero ¿por qué no pueden coexistir con su obra? nunca nunca denunque la idea es se sacrifican y después de la hoguera del sacrificio salen los astros y los astros evolucionan y dan origen a las criaturas pero no pueden coexistir con el universo creado no pueden coexistir con la manifestación porque son imanifiestas porque no existen en el tiempo y espacio porque son abstractas son abstracciones una vez que crean dejan de ser abstracciones se convierten en contenciones desaparecen se sacrifican es una teología filosófica si se concibiera en esta teología que la realidad puede existir con su obra se caería en dualismo el dualismo cristiano desde que Dios existe y también existe el universo y son principios completamente irreductibles principios irreductibles es decir esquizofrénico del origen no son dos cosas aparte lo no manifestado se convierte en manifestado así de sencillo no son dos cosas aparte tienes una idea la plasmas y la conviertes en algo real esa es como es lo que se hace y por otro lado también podemos decir que el universo resulta en la expresión de la desgada con sus limitaciones y ahí viene la cosa los mesoamericanos yo nunca he leído en ningún texto que dijera que el universo es perfecto para nada el popo el popo empieza diciendo que salió disparatado salió desastroso buscarlo a hacer a la segunda disparatado otra vez los naucas decían cuatro veces y la quinta más o menos es lo que ven ustedes que no está en el otro mundo pero la quinta que sabe como será después el caso es lo siguiente fíjense que estos seres traen algo a la tierra ¿qué es lo que tienen? flechas flechas si este trae un chorro de de agua si este trae un rayo son el cuili se llama esto es el jeroglífico del rayo trae el fuego y este trae el aire su aliento pero además en la mano la piedra trae los cuatro elementos alquímicos de la creación son los poderes creadores en esta ocasión los poderes creadores se convierten en los elementos y los elementos son los que dan origen a todo el espacio así 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 es si tienes que tienes que tienes que tienes metanoide como un granito de mostaza tú le dirás a la montaña que está inerte que se llama se hará fluida eso es lo que hay detrás de la enseñanza si son tres fracciones te voy a hacer una pregunta ¿qué deriva de qué? la dualidad de la dialéctica o la dialéctica de la dualidad son astracciones nada deriva de nada los nombres divinos son astracciones de poderes podemos darle orden pero ya caemos en lo concreto entonces si le dan una cierta estructura ya no es o meteo ni es y panesmaní ni es este cloque nahuaque ni es este mollo coyante ni es son cuatro o cinco nombres abstractos de la dualidad son poderes son manifestaciones si podemos dar de cierto orden pero lo que consigue a nosotros no es la naturaleza esencial del universo sino lo que nos consigue a nosotros por ejemplo esos números apretados ahí en la raíz indican una idea de orden de estructura por eso el espacio del universo donde salimos es de los meyocanos y donde seguimos estando y que es mollo coyante el que se crea a si mismo a ver el propio universo se crea a si mismo permanentemente eso es mollo coyante también y modulo es la persona que llega a crear un mundo una gualfa se hace deidad crea un mundo la prueba de una deidad es que crea ves y a que a veces se sacrifica y ahí se atiene y que cosa es panesmaní es el espíritu que todo lo conecta hoy le llamamos la energía pero finalmente la energía no es algo diferente de sus manifestaciones la materia no es un principio diferente de la energía se estableció ya hace dos siglos materia y energía son la misma cosa ves entonces somos y panemuaní y panemuaní estamos y seguimos siendo panemuaní este fíjense que la estructura por supuesto trina de la deidad se refleja donde el universo vino entonces los museoamericanos veían donde está la trinidad hasta aquí primero hay un mundo hacia arriba espiritual si tú quieres espiritual quiere decir trato hay un mundo hacia abajo infernal y eso quiere decir potencial así que espiritual es trato infernal o inframudano o infraterreno es potencial y hay un mundo de manifestación el mundo de manifestación se compone de montones de que cosas que hay aquí hay siete caracoles en cada uno son un mundo de manifestación tiene razón no son semillas de maíz uno se le junta todavía con siete caracolas y radiación alrededor son mundos de crecimiento de formación ese es el potencial no ese es el mundo de manifiesto por eso son granitos de maíz del maíz fue cosecho del maíz representa existencia concreta la tierra etcétera es un mundo de vida pues debajo hay están los ríos del inframundo con semillas también pero son semillas de potencial son los nueve ríos de abajo que son oscuros que no se ven para que esté este mundo tiene que haber una base inframundana una base infernal si ustedes quieren un mixtran para que esté este mundo que cosa es mixtran en nosotros bien tu puedes darte cuenta de todo lo que eres aquí en este momento de todo lo que te llevo aquí de lo que quieres y demás pero por qué qué es lo que hay debajo eso ya es más ríos hay toda una dimensión subconsciente en nosotros que ni siquiera es de cada uno de nosotros que compartimos con grupos por lo menos de la especie preguntan que son los centros abstractos es un hombre que le da castaneda a los modos como se mueve la energía la energía se mueve de determinada manera siempre les pongo un ejemplo de funcionamiento con un centro abstracto la telepatía la telepatía ¿ustedes crecerá real o falso eso? ¿posible o imposible? por supuesto que es posible ¿sí? ¿cuál es la base? ¿qué ocurre? ¿cuál es la base? a ver también comenta que si la religión más antigua es el solvastrismo no el solvastrismo es una religión de hace hace 3.000 años y hay religiones desde hace decenas de miles después hablamos de eso la base de la telepatía es que todos pensamos lo mismo si te quedas en silencio de metal vas a darte cuenta que es lo que está pensando el otro pensamos más lo mismo en otras palabras no somos tan diferentes la subjetividad es lo que nos hace pensar que somos exclusivos diferentes visto un poquito por arriba ya hormiguitas ¿quién sabe qué color? bueno no creo que sea la subjetividad sino que la perversión de la doctrina que son bastante inteligentes y saben manipular pero solo eso que piensas por ejemplo lo que tú estás diciendo no creo que esa es diferente parte de la subjetividad ves yo te puedo decir yo tampoco creo o yo si creo puedo establecer una igualdad o una diferencia pero en un plano un poquito superior ya ni eso se planteaba en otras palabras puesto que la energía se mueve de determinada manera y todos estamos inmersos en ella hay unos ciertos hay unas ciertas características de ese movimiento que si las conocemos nos permite adelantar fluidamente por la vida si no las conocemos empezamos a tropezar y ahí vienen los problemas tenemos un problema porque estamos chocando por desconocimiento con un montón de leyes y de cosas a la codificación de todo eso Castaneda le llaman centros abstractos pues bien tenemos entonces aquí un mundo germinal que se llama Quintanahuapa los nueve dios del inframundo un mundo de manifestación y encima un mundo de proyección un mundo de aspiraciones de anhelos ¿por qué se sabe? bueno entre este mundo y el siguiente es pura radiación fíjese hay tres nubes ¿quiénes pueden concentrarse en esta? hay una nube y en esa nube estas mismas semillitas están siendo conducidas por a ver quién distingue lo que hay aquí perritos por el Nahual nada menos que por el Nahual es decir ya esto es lo que pasa a partir de todo el sueño ¿y qué es lo que hay ahí en ese mundo? se llama la catedral del alma le llaman algunas personas a otros le llaman la pirámide no sé dónde y cosas así hay una pirámide esta pirámide que está formada por tres cuerpos con sus correspondientes escaleras pero cada escalera es un cordón torcido y seguimos y seguimos